Hola amigos y amigas del club Camilo Sexto de Perú, un gusto saludarles, primero que nada felicitarles en 40 años que llevan apoyando la carrera de mi padre y profesando su amor y su cariño hacia él, muchas gracias y sobre todo felicitaciones por esos 40 años bien hechos. Y también agradecerles el apoyo que han tenido conmigo, todas las muestras de cariño y yo siempre estoy pendiente ahí de todo y les agradezco un montón. Y pues también espero verles y conocerles pronto, me encantaría estar por esa tierra de Perú echando un ceviche muy pronto, así que también cuando esté ahí quiero conocerles. Nos vemos pronto, hasta luego. ¡Gracias!